Oye, ya lo estamos viendo en pantalla, Francisco Ortega, tremendo invitado para hoy, por supuesto, para hablar. Exilio escritor de cuánto bestseller, escritor internacional. No, es el único chileno que ha escrito guiones para Star Wars. Toma, ahí tení, ahí tení, toma. ¿La has hecho? Toma, ha hecho. Oigan, es pacha y veo, en fin. Y tienen una dupla hoy día tremenda, esta especie de trilogía ya, pero no es tan así. Este es el último libro que sacaron, ¿cierto, Juan Andrés? Exactamente, los primeros días de octubre, ya este sábado, en la feria que se llama FES. FAS. Feria de Autores... ¿Qué es lo que es la S? Feria de Autores. Sistemático. Festival de Autores plural. Es un festival literario que hay en... se hace en el Centro Cultural de Las Condes. Exacto. Hay entre el metro... El de Manquehue. El de Manquehue y el Hernando Magallanes, creo. Ahí está. Es gratis y el lanzamiento es este día sábado. Vamos a tener una charla a las 6 de la tarde, cuando después vamos a firmar el libro. Es absolutamente gratis y se pueden sacar fotos y todo, y el libro va a estar más barato. Ah, y va a estar la trilogía completa. Van a poder comprarlo todo. Los que no lo tienen, en oferta. Bueno, tuvieron que reeditar el segundo, porque el segundo que escribimos fue Superventa, Estados Unidos, México, Latinoamérica. Y tuvieron que reeditar para tener, porque ya no queda en ninguna parte. ¿Sabes qué? Con el 2 pasó algo muy loco. Oye, ¿lo piratearon? Sí, pero como el arte de portada, el que hizo Daslav Maslow, tiene colores medio complicados para la pirata. Las ediciones piratas son bien. Se nota mucho que son piratas. Porque ocupan cuadricromía más básica. Perfecto. Es como cuando pasa con los discos, ¿te acordás que lo hablábamos la otra vez? Es diferente. Oye, y se sacan, de repente saltan algunos capítulos, a mí me pasa que de repente he comprado un libro. A veces está mal impregnado. Y como que va a ir de lo mejor en la historia, y como que te falta bueno. Está mal compaginado. Oye, nada, yo voy a pasar un aviso. A veces los libros oficiales también salen mal compaginados porque en el montaje. Oye, si a usted lector le sale un libro mal compaginado, cualquier libro, va a la librería donde lo compró y se lo tienen que cambiar. Ese es un carácter para toda la gente. No los puede funar a través de redes sociales. No, de verdad. No digas eso. O sea, que están tan de moda. Es verdad, si tú compras un libro y el libro viene en una librería, viene con un error, tú vas a la librería y se lo tienen que cambiar. Oye, entonces hay que ir a contrapunto mañana al tiro. El Tío Free to Play ya lo vio en librería, me dice, nuestro querido señor editor. Pero ya se está quejando por el precio del Tío Free to Play. Siempre lo hace. Claro, lo que pasa es que el libro está barato. Oye, el libro está barato. Y además es que es un libro que tiene como, son como 30 historias, pero además cada historia tiene más historias dentro. Es un libro súper bueno para Halloween, súper bueno para Navidad. Porque es un libro que está hecho, nosotros con Juan Andrés lo decíamos, este es un libro de fogata. Es un libro para niños de 8 a 88 años. Está la sorpresa. ¿Sabes por qué? A mí me gustan un poco estas historias que están ustedes tocando en este tema. Y bueno, voy a ser cortito. El Tío Free to Play dice, o se compra un kilo de papa o se compra el libro de hijos. Exacto. Qué desgraciado. Esto te queda para siempre. Esto te queda para siempre. Lo otro se te va a tirar. Lo otro se lo bota al tiro. Oye, pero para estas historias de repente donde está la familia, me imagino yo, están los abuelos leyéndole estas historias a los cabros chicos. Y hay muchas cosas. Habla del Kraken, habla de Drácula. Mi pregunta es, se la hice a Juan Andrés antes. ¿Cómo lo hacen cuando empiezan a dividirse las historias? ¿Quién escribe quién? Para que de repente no chocara. ¿Cómo son esas cosas? ¿Sabes qué? Nosotros con Juan Andrés nos conocemos desde el 96. Fuimos compañeros de trabajo en cierto gran diario. Escribimos a medias... El único que leía el free-to-play, o sea, el tío... Sí, el Mercurio. De hecho, escribíamos a medias muchos artículos sobre animación japonesa cuando nadie escribía en el cómic. Sobre cómic cuando nadie escribía en el cómic. Revistas de cine de Star Wars. Hicimos revistas de cine, hicimos pilotos de... Entonces, ya nos conocemos en el momento. Y te juro, los tres libros fueron de la misma manera. Hicimos un listado de temas y es, ¿ya cuáles quieres tú? Ya, ya dale. Y yo tú, ya. Y nos dividíamos así. Oye, ¿sabes qué? De repente escribo yo este y escríte este. Ya, ok. Cero problema. A los dos nos gustan los mismos temas. Entonces, la mitad que tú quieras está perfecta en relación a la otra. Así que... Y todo se arma muy bien de la misma forma. Me imagino que también se van a... O sea, cero problema trabajar con el maestro. No, es que el maestro... Es como, oye, ¿sabes qué? Yo encuentro que el tema que tú hiciste... Me gustó lo que escribiste, por ejemplo, del Arca de la Alianza. Pero, ¿sabes qué? Y se van lanzando, se van piponeando las cosas. Por ejemplo, Juan Andrés escribió sobre el Arca de la Alianza. Y yo había escrito un capítulo largo sobre el objeto de poder. Y le dije, ¿sabes qué? Metamos el Arca de la Alianza en el objeto porque funciona como un todo. Que además tiene una relación con Indiana Jones. Ok, dale. Completa, completa libertad para eso. Cosa que no se ve en el mundo literario, macho. No, me imagino que... Me voy a cambiar una coma, weón. No me hagas esto, weón. Este tema es mío, weón. Y todo esto. Aquí fluye la cosa como también, es que sabéis que trabajar con Juan Andrés va acá. No, y además ir a ferias del libro con Juan Andrés es muy bien. Nosotros contamos acá en el prólogo algo que... Vamos, lo voy a contar acá. Que nos pasó en el viaje a... Que fuimos a una feria del libro en San Pedro de Atacama. O cuando fue él otra vez, maestro. Sí. Entonces nos encontramos con una autora que era una astrónoma. Entonces sabéis que el mundo de la ciencia tiene como un tema con los ovnis, no lo pesca mucho. Entonces empezamos a conversar, empezamos a reírnos y de repente, yo lo contamos aquí en el prólogo, pero nos pusimos el nombre. Porque nos dice, oye, a mí a mí me gustan estos temas, pero a mí no me dejan hablar. No, si no me echan cagando. Pero yo creo en estas cuestiones y obvio que existen. Oye, pero no lo puedo decir. Como en el mundo de la salud, güey, que él crea, güey, en la medicina alternativa, güey. Exacto, y le decíamos, oye, ya, pero te invitamos a un podcast, escribir, me encantaría, pero que no puedo, porque me... ¿Al otro día, güey, me echan cagando? Me echan, güey, es súper así como Pulque en el San Pedro. Sí, güey, son dogmáticos. Son súper dogmáticos. Y ella decía, la ciencia tiene que... Ella es conocida, ella escribe muchos libros de astronomía. Sí, tiene que salir... ¿Es joven? Sí, relativamente, sí, sí. Entonces dice, tiene que... Ella decía, la ciencia tiene que salir de la caja, pero yo también tengo que conservar mi pega. Y de hecho, después se iba a ALMA, ¿te acordáis? Sí, pues, se iba al observatorio ALMA, ¿no? Donde trabajaba así muy profesionalmente. Oye, la tuya es que está diciendo que era... No, está todo loco. Cada que era Anto Larraín, dijo, no, 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 por Dios, por Dios, por Dios. No, 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 ella vive en la luna, que no tiene que ir con ser de astronomía. Oye, oigan, chiquillos, entonces esto ya está a la venta, ya se puede. Sí, está a la venta, está disponible. Sí, sí. Está en todas partes. Formato digital y físico, por supuesto. Eso te iba a preguntar, para la gente que le gusta mucho el formato digital. Sí, está. Los Kindle y todo eso, está... La diferencia, obviamente, es el precio. Mira, mira, lo estamos viendo en este momento. El digital está a 11.500, dice el tío Free2Play, ¿ya? Perfecto, ahí está. Oye, y lo pueden descargar en cualquier parte. Está para Google Play, para... ¿Estoy diciendo? Marca, 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 marca. Con las tres plataformas. En todas las plataformas. Perfecto. Oye, y dentro de los temas como más... ...entrenidos de esto, ¿con qué uno se puede quedar en este libro? ¿A dónde? ¿Qué va a quedar? Yo voy a hacer un adelanto, pero no voy a contar. Dale. En este capítulo, yo salgo del closet en los temas paranormales, diciendo... ...contando con nombres, yo presencié un exorcismo. Una experiencia directa. A los 17 años. Me está ahí hueviando. Yo vi a una endemoniada, como le sacaron aquí, a dos metros. Nunca lo había contado. Está ahí hueviando. Y en el capítulo, El nombre del diablo, cuento con lujo y detalle toda la experiencia. Oye, Francisco, ¿y dónde fue esto? En una iglesia evangélica en el sur de Chile. No te puedo creer. O sea, yo vi a una mujer que se cayó de espalda, que se apoyaba en la nuca y levantaba el cuerpo así. Que cuando el pastor le decía cómo se llamaba, ella decía Belzebú. Hablaba en arameo, vomitaba cosas verdes, se movían cosas. Todo eso está en ese libro, la experiencia real. Me está ahí hueviando y nunca lo había dicho. No, nunca lo había... O sea, lo había contado, se lo había contado a Andréa y a otra vez. Lo que pasa es que hay que entender, Francisco es un escritor de mucho renombre y él se mueve en espacios que tienen mucha consigna histórica real y que finalmente genera una cantidad de ficciones, digamos, de su propia autoría, que se hace una mezcla exquisita. Entonces, él mantiene un perfil, digamos, de mucha cultura que lo representa. Entonces, estas cosas, pasar ese límite donde se dice que yo vi algo es difícil y ahora que lo hace yo lo agradezco. Y yo también con todas varias mías. Hola a todos, aquí Juan Andrés Alfate. Les digo de inmediato que si te alegramos en la vida y quieres ver los capítulos completos de Intenso, lo único que tienes que hacer es hacerte miembro. Para eso, aprieta el botón de unirse y ver completamente toda la saga de este año y anteriores de este gran programa Intenso. Nuestro canal de YouTube está disponible para ti para hacer esta vida un lugar mejor. Así que, nos vemos.